Esto a raíz que cada mes la regidora pone en duda la labor de todo el consejo municipal al decir que son unos corruptos y que participaron en el mayor fraude electoral del país. El consejo municipal acuerda lo siguiente, punto número A, proceder a presentar denuncia formal judicial en contra de la regidora Kemi Jiménez mediante el proceso penal denominado querella, instituto jurídico que se establecen delitos de acción privada, los cuales en el presente caso serían los siguientes delitos, difamación, injurias, calumnias en contra de los regidores, síndicos, alcaldesa y secretaria municipal. Punto número B, se ordena asignarle y encargarle al licenciado Ronnie Navarro Rodríguez en su posición de asesor legal del consejo municipal la tramitación, presentación y conducción de la querella judicial ante los tribunales de justicia de Pérez Ceredón. El pasado martes en sesión municipal el consejo propuso elevar una denuncia contra la regidora, Araya indicó que ya están cansados de que cada martes la regidora haga esas expresiones atentando contra todos los integrantes del consejo. Tras dar a conocer esta posición, Jiménez trató de defenderse en ese momento y este martes 14 de julio manifestó que ella ratifica lo que dice de ellos y que está preparada para la denuncia. Se va a presentar una querella en su contra y la decisión al respecto ya estará a cargo de los tribunales de justicia de Pérez Ceredón. La mayoría votó a favor para que se realice la denuncia y se tomen las medidas correspondientes según los tribunales.